¿Gusta tomarse una cerveza con Donald Trump? Una caricatura del presidente estadounidense vestido de mariachi es la imagen de Amigos, creación de dos cervecerías mexicanas y una estadounidense con el objetivo de mostrar la buena relación entre los países vecinos pese al muro fronterizo que quiere construir el mandatario. Lo importante era hacer un producto en conjunto y demostrar que el presidente de Estados Unidos está mal, está mal en lo que está diciendo, está mal en su discurso y que no importa lo que él diga sino los amigos van a ser amigos y no importa una barda en medio. Las mexicanas Error de Diciembre y Cru Cru se aliaron con la estadounidense Epic Brewing para crear la bebida que es de variedad New England Pale Ale con toques de mango. Irónicamente al final resultó ser una cerveza muy amarga como Trump y muy naranja por el mango, también como Trump, entonces es chistoso. El primer lote de Amigos de 1.200 botellas y 400 litros en barril se agotó en tres días por los pedidos en tiendas y bares de Ciudad de México.